Por las principales calles del municipio, la Policía Nacional y la empresa Empilichao realizaron una marcha en la cual portaban pancartas y daban a conocer mensajes alusivos al cuidado del medio ambiente. La ciudadanía día tras día se ha dado cuenta del daño que se le viene causando al medio ambiente por motivo de la contaminación. Por hechos como esto, la Policía Nacional en compañía de la empresa de aseo en Empilichao realizan campañas y marchas de concientización sobre la importancia del reciclaje. Hoy 5 de junio estamos celebrando el Día del Medio Ambiente, entonces en cabeza de la Policía Nacional, entidades como Empilichao y la Fundación Fundacem en compañía de la CRC estamos haciendo acompañamiento a la comunidad y dando recomendaciones para el cuidado del medio ambiente. La empresa de Empilichao, al igual que la Policía Nacional, viene trabajando en conjunto con la comunidad y colegios del municipio para lograr crear conciencia en la sociedad sobre el buen manejo que se le debe dar a las basuras. En Empilichao viene adelantando acciones con los estudiantes del Instituto Técnico y el Fernández Guerra con el fin de disminuir o reducir el enterramiento de botellas. Como ustedes ya lo vieron, los estudiantes del Instituto Técnico y el Fernández Guerra estamos elaborando unas canastas y canastillas, eso con el fin de evitar llevarlas al relleno sanitario y a aumentar el impacto negativo que esto conlleva. La Policía Nacional mensualmente realiza unas capacitaciones a la comunidad en barrios o entidades que quieran aceptar la información que nosotros les damos para en temas sobre el reciclaje, cuidado del medio ambiente, entre otras cosas. Recuerde que el ejemplo empieza desde casa. Usted como ciudadano lo invitamos a que promueva y enseñe a sus hijos y familiares el arte de reciclar, así de esta forma aporta a un mejor ambiente para la humanidad.